Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un video más el día de hoy amigos, vamos a llevar esta belleza de Volvo amigos, Volvo VNL 860 vale, es el que llevaremos hoy y lo haremos con estos dos remolques amigos, miren de pura cheve, pura corona, está muy bonito el camión eh, me gustan bastante los colores, vean nada más que chulada, estamos aquí en Nayarit, vamos a ir saliendo, vamos a salir por acá de este lado, hay que tener cuidado amigos, porque estoy en una gasolinera y tenemos que incorporarnos y después tomar una desviación a la izquierda vale, así que a ver, con mucha precaución porque vamos para Tepic vale, déjenme checar por acá, ok, está despejado, despejado, vamos girando, vamos girando completamente el trailer, vean nada más que bien se ve, vean nada más que chulada y amigos, va a ser una ruta de bastantes curvas eh, estamos acá en medio de esta zona boscosa, vean hay mucha, mucha vegetación me gusta mucho este tipo de rutas amigos, porque, pues no sé, como que le da una nueva vista al mapa, no, voy a frenar aquí un poco, a ver freno motor como suena, eso amigos, suena bastante bien, déjenme acomodo porque, por acá amigos salen un poco las ramas, se van saliendo un poco hacia la carretera, así que hay que tener cuidado con ellas, vale, miren por acá, no hay mucho tráfico eh, no hay nada, nada de tráfico, será que lo habré desactivado? amigos, será que desactivé el tráfico? no lo sé eh, porque no veo nada de tráfico, a ver, voy a frenar un poco, voy a checar ahorita aquí en los códigos, porque la otra vez le estuve moviendo, a ver, vamos a ver amigos, vamos a ver si le quité el tráfico, porque según yo, no, o sea, le puse dos de tráfico, vamos a bajar acá, sexta, perfecto y por acá amigos, hay que darle velocidad, se supone que aquí le podemos meter, miren, ya llegó el tráfico, creo que si se lo había desactivado amigos, vean, ahí está, y llegaron bastantes, vean, uy, ese compa eh, ese compa llevaba un carrito de golf, miren, ahí va el autobús, el ADO, a ver si pronto les salgo ya también un autobús amigos, que les parece? pero es que también he visto en varios comentarios que no a muchos les gustan los autobuses, entonces, ¿cómo le hacemos? a ver, vamos a darle velocidad de momento por esta zona, porque amigos, bien, ahí adelante alcanzo a ver un poco de tráfico, vamos a ver el camión nuevamente por fuera, vamos a verlo por fuera, vean nada más que bien luce, que bien se ve amigos, ahí va poco a poco, vamos poquito a poco, uy, freno, 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 frenito amigos, que estamos llegando por acá a una zona, donde hay semáforo, pero saben que amigos, vamos a pasarnos el semáforo, vénganse de este lado, llevamos un poco de prisa, y miren, ahí está la peñita, compostela, vamos rumbo hacia compostela, vale, pero no vamos a llegar hasta allá, posiblemente lleguemos a una población que se llama la peñita, vale, es el lugar donde vamos a llegar, y amigos, quiero que vean el frente eh, este camión, vean como luce ahí está el bolo, no sé si a ustedes les gusta más el 860 o el 760, amigos, comentenlo acá abajo, vale, y también pónganme acá abajo, cuál es su chévere favorita, amigos, a ver, miren, hoy traemos Tecate, hace una semana trajimos, perdón, hace una semana trajimos Tecate, hoy traemos Corona, entonces, a ver, de las dos, ¿cuál eligen ustedes eh? ¿cuál es su favorita? voy a frenar por acá un poco, porque tenemos que girar a la izquierda, amigos, aquí en este pueblo que se llama Las Varas, estamos aquí en Las Varas, muy bien, ahí está el típico Oxxo, amigos, no puede faltar, y nosotros vamos a girar justamente aquí a la izquierda, vale, así que como no hay nada de tráfico, vean, vamos a aprovechar, amigos, para hacer el giro, vean nada más que bien se ve, ahí atrás está el Coppel, amigos, si le ven a Coppel, escóndanse, y así es como traemos, amigos, este camión doble, manejando acá por Nayarit, amigos, andamos acá en Nayarit, vale, vean nada más que chulada, hasta como para tomarle una foto aquí, miren, así, tómenle una foto, amigos, a este bello camión, luce, luce excelente, cuidado, porque por acá, amigos, es entrada y salida de camiones, vamos a tomar, amigos, una carretera que es de pura subida, así que vamos a darle velocidad, metemos por acá la sexta alta, seguimos incrementando la velocidad, déjenme acomodo aquí en la curva, vamos acomodando muy bien por acá nuestro camión, voy a checar también espejos, vale, necesito checar espejos, ok, todo viene en orden, todo perfecto, y miren, trae buena potencia, venimos subiendo, amigos, a 90 kilómetros por hora, vamos a hacer el siguiente cambio, eso, muy bien, por acá veo muchas palmeras, amigos, será que estamos aquí a la orilla del mar, me parece, amigos, que por acá está el mar, miren, acá también venden muchas cosas como para la playa, inclusive hasta cachimbas, ahí de este lado, miren, ah, pues ahí al fondo se alcanzaba a ver un poquito la playa, de hecho vamos a pasar también por San Blas, amigos, así que, uff, esta rota va a estar buena, vamos a ir pasando por toda la costa de Nayarit, vale, un poquito de freno, amigos, vamos suave, por acá bajando, aquí nada más, ven, las curvitas, ven, cómo las vamos pasando, suave, despacio, eso, más freno motor, escuchen, freno motor, amigos, escuchen cómo suena ese freno motor, suena súper bien, eh, amigos, qué calificación le pondrían a este camión, eh, miren, o sea, qué calificación le pondría, el interior también me gustó muchísimo, eh, me gustó bastante por acá el interior de este trailer, también luce muy bien, luce excelente, voy a bajar acá una marcha, me estoy quedando sin potencia, eh, me estaba quedando sin potencia en esta zona, a ver, un poquito más de freno, eso, muy bien, vieron una curva muy cerrada, así que, ojo, vale, la siguiente curva, amigos, que viene a continuación, es muy, muy cerrada, así que, ojito, voy a afatar un poco, vamos frenando, y vamos girando, vale, miren, esta es la que les decía que está súper cerradísima, vean eso, sacamos el dron, porque como hay mucha vegetación, amigos, pues a veces no se alcanza a ver bien, eh, miren, ahí está, aguas con el de esta feta, luce muy bien aquí esta zona, eh, me gusta mucho cómo se ve aquí esta parte del mapa, un poquito de freno, eso, seguimos aplicando freno motor, amigos, la ruta es aproximadamente de 300 kilómetros, nos quedan 170, es decir, que vamos casi a la mitad de la ruta, amigos, así que está bien, venimos a buena velocidad, otra curva, amigos, aplicamos freno motor, uy, esta está cerrada, eh, cerrada, y pasamos un puente, aguas con ese, brother, uy, ese compa venía a exceso de velocidad, eh, venía a exceso de velocidad, y aquí vamos a girar a la izquierda, así que, a ver, vamos a tener precaución por acá, amigos, porque vamos girando aquí, ven, con las coroniux, ahí están las coronas, y luego a la derecha, amigos, ya de aquí vamos para San Blas, eh, me parece que ya estamos muy cerca del mar, amigos, en cuanto a ustedes vean palmeras, quiere decir que ya estamos muy cerca, vale, estamos muy, muy cerca ya de, pues, del mar, miren, acá hay varias, acá hay varias palmeritas, ¿qué es esto? Era como una cachimba abandonada, ¿no? Acá metemos sexta, venimos a 70 kilómetros por hora, no se permiten los rebases en esta zona, ojo, ojo, amigos, que aquí no se permite ni un rebase, y vean, estos pueblitos playeros, vean, ahí a la izquierda se alcanza a ver el mar, uff, amigos, en el mar, amigos, la vida es más, más que, a ver, terminen la frase, si se saben ese dicho de en el mar la vida es más, pónganla acá abajo, bien, zona de curvas, vale, ojito aquí, vamos acomodando por acá el trailer, muy bien, amigos, hay que tomar las curvas, pues lentos, ¿no? Vámonos despacio, no llevamos tanta prisa, ahora por acá de este lado, muy bien, eso, amigos, vean nomás cómo se comporta el trailer, uy, no se ve nada, ¿eh? Les digo que en esta zona donde hay muchos árboles, casi no se alcanza a ver cuando saco esta toma, miren, chequen, no tengo nada de visibilidad hacia enfrente, así que lo vamos a acomodar por acá, y miren, amigos, aquí está el muelle de San Blas, ese es el muelle de San Blas, ¿vale? Para los que lo han visitado en la vida real, díganme si se parece, miren, ahí se ve al fondo, y ahora sí, vámonos, vámonos, amigos, vamos a darle velocidad, porque todavía nos quedan bastantes kilómetros por delante, necesitamos darle velocidad a esto, metemos por acá la séptima, correcto, seguimos avanzando, voy a rebasar aquí por la derecha, ¿vale? Amigos, nunca se rebasa por la derecha, y de aquí vamos a girar, ah, ok, no, es todo continuo, pensé que era un giro a la derecha, pero miren, es una curva continua, ¿vale? Así que vamos a reducir la velocidad, porque si le piso mucho, no, hombre, aquí sí me puedo voltear, ¿eh? Me puedo voltear, amigos, eso, ahí estamos, perfecto, por acá metemos la séptima, y voy a ver si puedo rebasar este brother, este... Uy, ojo, ojo adelante, amigos, ojo, sí, le ganamos, le ganamos, le ganamos, oh, estuve a nada, y aquí también me los voy a llevar, amigos, así es como se rebasa con un trailer doble, y voy a hacer un drift por acá, ya nomás, amigos, así se hacen los drifts con los trailers, ¿ok? Ponemos acá la cuarta, 60 la máxima, otra vez nos va a tocar, amigos, subir por esta zona de montaña, otra vez pura subida, vamos, 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 amigos, si se puede, si puedes, camión, tú puedes, tienes potencia, miren, ahí va poquito a poco, ¿eh? Se siente un poco el peso, amigos, la verdad es que traer, pues, líquidos, en este caso las chelas, pues sí es pesado, ¿eh? Sí pesa bastante, ok, a ver, por aquí ya no veo tráfico, ¿eh? Yo creo que aquí ya le podemos meter un poquito más de velocidad, pero me parece que hay un poblado aquí enfrente, entonces mejor le bajamos, ¿no? Vamos a bajarle, amigos, porque aquí está el poblado, vamos a ver cómo se llama este pueblo, uy, creo que no tiene nombre este pueblo, solamente dice que es un pueblito, vamos a bajar acá hasta la cuarta, Cuidado con este, brother, que se frenó muchísimo, ahí pasamos, ah, es que estaba el tope, miren, ahí pasamos los topecitos, ya saben que acá en México casi no hay topes, ¿verdad? Ya saben que casi no hay, miren, acá hay otro, voy a frenar otro, otra vez, épale, si estaba alto, ¿eh? Sí, están altos esos topes, ponemos acá la quinta, seguimos subiendo, amigos, por acá, por esta zona, metemos acá la sexta, correcto, vamos, 80 la máxima, ¿eh? 80 la máxima en esta parte, amigos, en esta zona, vamos incrementando velocidades, perfecto, voy a ir checando por acá, un ojo, miren, acá los espejos, ¿eh? Hay que checar muy bien los espejos, porque, amigos, la carga es larga, la carga es bastante, bastante grande, chequen, ahí está, muy bien, vamos a meter a ver si la séptima, pero la séptima baja, Perfecto, amigos, aquí igual no se permiten los rebases, uy, ojo, un poquito de freno, un poquitín de freno, vamos checando por acá, amigos, cómo se comporta en la curva, buen paisaje ahí de ese lado, muy suave, vamos despacio, vamos por acá suavecito y vamos a llegar a un cruce, amigos, en esa intersección, híjole, a ver si podemos pasar, ¿eh? Es una curva muy, muy, muy reducida, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Es justamente en el cruce, en la intersección, donde tenemos que, pues, hacer este cruce, voy a frenar aquí un poco, otra vez los topes, amigos, espero que hayan contado cuántos topes he pasado, me lo ponen acá abajo, cuántos topes pasé al final del video, ¿vale? A ver, voy a checar, esta es una empresa, ¿no? Sí, esta es una empresa, así que seguramente por acá salen vehículos, entran y salen vehículos, así que, ojo, checamos por acá esta parte, ¡épale! ¿Y ese de dónde salió? Amigos, ¿y este compa de dónde salió? A ver, quiero que me lo pongan acá abajo, amigos, ¿de dónde salió ese compa? Atrásenle al video, atrásenle al video, amigos, no sé de dónde haya salido ese vato, ponemos acá la quinta, Déjenme checar aquí, ¿vale? Porque, miren, estamos pasando justamente en esta parte que les decía, esta es la parte que les decía, amigos, donde, pues, está la intersección media rara, ¿no? Así que, déjenme acomodo, voy acomodando por acá el trailer, vamos acomodando el trailer, son porque sí está bastante cerrada la curva, Listo, y ahora lo que haremos va a ser que nos tenemos que incorporar aquí de este lado, ¿vale? Déjenme checar, ok, por acá checamos espejos, entramos, listo, y nos salimos inmediatamente aquí por Mazatlán Libre, ¿vale? Aquí a la derecha, vámonos, vámonos por este lado, y estamos ya prácticamente, amigos, a 50 kilómetros de llegar a nuestro destino, Estamos ya muy cerca, ponemos acá la séptima, seguimos avanzando aquí, yo creo que sí le voy a pisar, amigos, Viene una buena recta, así que vamos a pisarle con todo, voy con todo, voy con todo, voy con todo, amigos, Ojito aquí con el autobús, pasando este autobús, ahora sí nos aventamos a rebasar, así que, atentos, Porque el rebase viene en 3, 2, 1, fuga, vámonos, activamos el modo Toretto, amigos, Perfecto, un poquito de freno de motor, aquí ya vamos en descenso, así que vamos aplicando freno de motor, amigos, Para que el camión también vaya como que, miren, retrocediendo un poco la velocidad, ¿no? Un poquito más de freno de motor, uno más, ese estuvo un poco forzado, eh, a ver, era ahí, era ahí, ahora sí, acá, Bien, vamos a ir bajando con freno de motor, ¿ok? Ahí está, ahí está, amigos, bajamos con puro, puro freno de motor, y creo que me parece que está acá adelante, amigos, La zona, la zona donde tenemos que dejar, pues, esta carga, así que vamos a ver, creo que es por acá adelante, ¿ok? Ponemos acá la séptima, un poquito de freno de motor, vienen unas cuantas curvas, aquí vamos a pasar un poblado, Ah, miren, justamente lo que les decía, se llama Las Peñitas, aquí se llama Las Peñitas, amigos, Tuxpan a la izquierda, nosotros seguimos todo derecho, ¿vale? Pero es en la gasolinera que está más enfrente, así que cuidado con ese autobús, casi me llevo ese autobús, eh, Ojito que casi me lo llevo, pasamos aquí al río San Pedro, y me parece que es aquí, miren, ahí al fondo, Ya vi la gasolinería, es una Pemex, es una Pemex, entonces déjenme checar, Mejor que vamos a entrar, uy, no, 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 pásale, 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 voy a entrar por el otro lado, Voy a entrar por acá, amigos, voy a entrar de este lado, vamos a entrar justamente por acá, Y vamos a acomodar, no sé si dejarlo en este patio, a ver, vamos a ver si hay espacio, o mejor de este lado, No, miren, vamos a dejar de este lado, aquí, miren, uy, no sé, a ver, voy a ver si puedo meterme aquí, Aquí, miren, amigos, miren, lo vamos a dejar justamente por acá, Lo vamos a pasar la bomba, pasamos esta bomba, esta bombita, y ahora vamos a acomodarlo aquí, miren, Aquí justamente, amigos, ahí está el trailer, amigos, ahí está el camión, ahí llegamos al final del viaje, Si les gustó, amigos, pueden dejar uno de estos, o uno de estos, pásenle este video a algún amigo que también le gusten los camiones, Les dejo una ruta más por acá, y si quieren ver más videos así, píquenle de este lado, Cuídense mucho, amigos, los veo en el próximo viaje, adiós, bye, bye.